Tal vez será que esta historia ya tiene final No sé por qué hoy te siento tan distante de mí Que a pesar que lo intento de nuevo Tal vez llegue tarde, ya no hay nada que hacer Y no puedo creer que el tiempo que hemos tenido Tal vez se nos gastó Tal vez fui yo que no te vi una noche entera Tal vez nunca te he dado lo que tú esperabas No estaba cuando me necesitabas Tal vez no te escuché, tal vez me descuidé Tal vez se me olvidó que yo te amaba Traigo en los bolsillos tanta soledad Desde que te fuiste no me queda más Que una foto gris y un triste sentimiento Lo que más lastima es tanta confusión En cada resquicio de mi corazón Como hacerte un lado de mis pensamientos Por ti Por ti Por ti Por ti He dejado todo sin mirar atrás Aposté la vida y me dejé ganar Te extraño Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo A cada minuto lo intento Y es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo A cada minuto lo intento A cada minuto lo intento Y es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Algo me dice que ya no volverás Estoy seguro que esta vez no habrá marcha atrás Después de todo fui a decirte que no Sabes bien que no es cierto Estoy muriendo por dentro Y ahora es que me doy cuenta que sin ti no soy nada He perdido las fuerzas He perdido hasta las ganas de llorar He intentado encontrarte en otras personas No es igual, no es lo mismo No separa un abismo Vuelve Que sin ti la vida se me va Vuelve Que me falte el aire si tú no estás Vuelve Nadie ocupará tu lugar Sobra tanto espacio si no estás Lo paso un minuto sin pensar Sin ti la vida lentamente se me va Vuelve Y a pesar de que fui yo A decirte que no Vuelve Sin embargo aquí sigo Y 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 sigo Sin pensar, sin que la vida lentamente se me va